En una entrevista realizada en Radio Quito, esto fue lo que dijo la ex concejala de la capital por el Partido Social Cristiano, Macarena Valareso, sobre los adversarios políticos del precandidato Guillermo Lazo. A mí lo que me da terror, le digo sinceramente, es que vuelva otro muerto de hambre a la presidencia y se enrele la vida en cuatro años. Es preferible tener a un empresario pro, a una persona que ha demostrado saber hacer empresa y que sabemos que no necesita estar en el gobierno para aumentar su riqueza ni para ser el hombre más rico aquí o en Ginebra. Valareso, quien apoya al banquero Lazo a través del colectivo Compromiso Ecuador, no sería la primera vez que se expresa de esta forma sobre quienes piensan distinto a ella. En un programa de la cadena Ecoavisa tiempo atrás, criticó a quienes pertenecen a las minorías sexuales. El bisexual es lo peor que hay. Dios creó, hombre, mujer, macho, hembra, la naturaleza nos ha dado eso. Dichas declaraciones son cuestionadas por Efraín Soria, coordinador general de la Fundación Equidad, organización GLBTI. Es una vergüenza para los quiteños y ecuatorianos tener figuras que han ostentado ciertos cargos públicos y que lo que han hecho es simplemente denostarle la diversidad sexual. Sin embargo, al parecer, los problemas de Valareso no son solo con sus adversarios políticos. Amparo Cóndor, quien desde hace 30 años vende flores en el sector del Parque de la Carolina, denunció la presunta persecución en su contra por parte de la ex concejala. La señora Macarena Valareso, estuvo la denuncia firmada por ella en la que me decía que yo soy ladrona, delincuente y vendedora de droga. Pero no solo Valareso ha recibido críticas por su comportamiento en los últimos días, sino también Andrés Páez, flamante candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Creo, que lidera Guillermo Lazo. El actual legislador de Creo también ha sido cuestionado por su pasado político en la izquierda democrática. Así nos cuenta Alfredo Vera, ex militante de esta agrupación. Un desertor de la izquierda democrática. Él fue el que le puso el epitafio a la muerte de la izquierda democrática. Páez, quien se autodenomina opositor al actual gobierno, habría tenido la intención de ser parte del actual gabinete ministerial. Me visitó una vez a mi domicilio a pedirme que le consiga con Rafael Correa, que lo pongan en una posible lista para ministro. Vera critica la forma de hacer política de Páez. Por eso mismo, imposible admitir que personas como ellos vuelvan a estar en el poder. Olga Velasco, Ecuador TV.